En un estudio publicado por la Organización Mundial para la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, reveló que trabajar en jornadas prolongadas aumentan las muertes por accidentes cerebrovasculares y cardiopatías isquémicas, tras un incremento de un 29% de defunciones reportadas en el año 2016, en comparación al año 2000. Que la causa por infarto agudo y ACV por estrés laboral ha sido ya estudiado y cerrado. Por lo tanto, se ha determinado, tanto la OMS como el doctor Tadros están dando indicaciones que los países deben de generar leyes en los cuales no se debe trabajar más de esa cantidad de horas porque son causa de muerte o causa de incapacidades permanentes en los trabajadores. De ahí la importancia de estos estudios que están emitiendo a nivel mundial. Según la OMS, la mayor parte de las muertes registradas son personas entre los 45 y 74 años de edad, afectando en mayor número a hombres, quienes representan un 72% de estas muertes prematuras a causa de estos padecimientos, que debido a la pandemia, el estrés y el trabajo en casa podría derivar en más casos similares durante el periodo 2020-2021. Está siendo que deben de regular las horas de trabajo más ahora por efecto de la pandemia por el COVID-19. han determinado tener al empleado en su área domiciliar y estos trabajan hasta extra, trabajando 12, 15 horas en sus hogares, por lo cual se ha determinado que ningún trabajo debe ser esclavitud y ningún trabajo te debe llevar a la muerte y por eso nuestros estados y la OIT a través del Ministerio de Trabajo en nuestro país se debe regular esto. El estudio concluyó que el riesgo de presentar un accidente cerebrovascular aumenta un 35% al trabajar en jornadas de 55 horas o más a la semana y un 17% más de una cardiopatía isquémica, esto en comparación a una jornada laboral recomendada entre 35 y 40 horas semanales. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.